A lo largo de los años, en redes sociales y en medios de comunicación han señalado al actor Eduardo Santamarina de ser un mantenido, pues aseguran que Mayrin Villanueva gana mucho más que el galán. Pero esto no es todo, algunos medios también han asegurado que a Eduardo le dejaron de dar trabajo porque él estaba pasadito de peso, además mencionaban que su actitud había cambiado bastante. Afortunadamente la situación cambió de un momento a otro en el 2021, cuando el actor logró participar en la telenovela La Desalmada. El galán de melodramas estaba de regreso, pero de un momento a otro desapareció nuevamente. Fuentes cercanas afirman que a él le llueven las propuestas de trabajo, pero que por ahora no las puede aceptar, ya que supuestamente se encuentra bastante enfermo. Eduardo Hernández García Santamarina nació en Veracruz el 9 de julio de 1968. Mejor conocido como Eduardo Santamarina, ha destacado en telenovelas y series. Es uno de los actores más altos de México, él mide 1,93. Inició sus estudios de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa en la generación 1989-1991. Él debutó con un papel pequeño en la telenovela La Pícara Soñadora. Después participaría en grandes telenovelas, como De Frente al Sol, La Dueña, Marisol, Salud, Dinero y Amor, Rencor Apasionado, Serafín, El Precio de tu Amor, Velo de Novia, Rubí, Yo Amo a Juan Querendón y muchas más. Allegados al actor aseguran que Eduardo Santamarina de un momento a otro comenzó a tener fuertes dolores en la espalda baja. Al inicio, él ignoró el dolor por completo, asegurando que tal vez se trataba del dolor posterior al ejercicio. Y es que obviamente para tener el físico que Eduardo Santamarina tiene, tiene que realizar bastante actividad física. Tristemente, ese malestar continuaba. El histrión buscó ayuda y fueron unos especialistas de la Ciudad de México los que le hicieron varios exámenes. Al parecer, él tenía una fuerte lesión en la columna, según se ha mencionado en distintos medios de comunicación. Se mencionó que esa lesión había sido causada porque, al parecer, un tipo de cáncer hizo metástasis. Obviamente, al tratarse de una enfermedad terminal, Eduardo Santamarina quedó en shock. Afortunadamente, con otros exámenes, se pudo descubrir que únicamente se trataba de una hernia de disco. Con dos diferentes diagnósticos, le dijeron que efectivamente se trataba de esto. No había ninguna enfermedad terminal. Según fuentes cercanas, Eduardo Santamarina está haciendo diferentes tratamientos, como acupuntura, para calmar este malestar. Al parecer, el histrión ha estado haciendo diferentes viajes al extranjero para realizarse todo tipo de pruebas, exámenes y tratamientos que ayuden a mejorar. Por lo que se dice que su regreso nuevamente a las telenovelas puede que esté un poco alejado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.